Eh, ah, ah Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Hey baby, I want you, I need you I love you, but I know you see me extraño ¿Qué será? Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver A ver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón